¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me acabaron las ganas de vivir. Tienes que sacar fuerzas. Piensa que nos tenemos la una y la otra y que juntas vamos a salir adelante. Es que todo es tan horrible que tú y Giovanni haya resultado un soplón, que Braulio haya mandado a matar a tu papá después de que eran tan amigos. Yo estoy aquí, mamá, para protegerte, para cuidarte, para ayudarte a superar todo esto. ¿Pero hasta cuándo, Violeta? Ahora andas con pistolas, con escoltas, das órdenes, gritas, vociferas, amenazas que vas a matar a Braulio y después a Norman. Si a ti te llega a pasar algo, si yo te llego a perder como a tu papá, yo me vuelvo loca. Mira, mami, te voy a decir una cosa. Nosotros en esta finca no estamos de vacaciones. No estamos de descanso. Estamos escondidas porque estamos en guerra. No puedes salir de aquí y no te vas a tomar más estas pastillas. Te necesito con tus cinco sentidos. Y una cosa más, no vuelvas a mencionar al imbécil de Giovanni. Niña, aquí es donde vamos a parchar. Esto no es que sea el gran palacio, pero es lo que hay por unos días. ¿Cuántos días van a ser porque yo dejé mi negocio tirado? Mamita, no sé. El tiempo que sea necesario. ¿Pero cuántos días? ¿Cinco? ¿Seis días? Velencita, pueden ser meses si es necesario. Ya se lo dije. ¿Qué? ¿Meses? Usted está loco, mi hijo. Usted dijo unos días. De por sí esto ya es horrible. Así que o me dice la verdad o me devuelvo inmediatamente, Camila. Socia, socia, un segundito. No se me ponga así. Yo ya le había querido contar, pero mejor dicho, es sencillo. Si nos quedamos en ese pueblo o si no nos abrimos, terminamos todos muertos. ¿Cómo así? ¿Usted de qué está hablando? ¿Usted sabía de esto, jovencita? ¿Usted se estaba tapando? Ma, ¿usted se acuerda que ese Norman Sarama me intentó bolear? ¿Se acuerda? ¿Recuerda que terminó matando a fue Jairito el parcero? Bueno, pues entonces don Gregorio y Violeta estaban protegiéndome, ¿sí o qué? Pero eso se acabó porque a don Gregorio le dieron piso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la Violeta y Cabura que yo tuve que ver con eso, entonces terminamos súper mal. ¿Cómo se le ocurre que las voy a dejar a ustedes allá tiradas, eh? Norman Sarama es un bandido, puede hacer cualquier cosa. ¿Así que Violeta está pensando que usted tuvo la culpa de la muerte del papá? Mire, Giovanni, usted me jura inmediatamente que no tuvo nada que ver con esa muerte. Socia, ¿cómo se le ocurre? Usted me conoce, usted sabe que yo soy su hijo, yo no soy capaz de hacer eso, eso es lo que piensa la pelada. ¿Qué pasa? Maldita imbécil. ¿Por qué me hiciste eso, Giovanni? ¿Me estás diciendo que le contaste todo a la idea? A mi papá lo mataron porque pensaron que era el sapo. ¡El sapo eres vos! La verdad es que no te quiero volver a ver en la vida. ¿Muñeca? Mejor desempacas porque nos vamos a quedar aquí varios días, ¿te ayudo? No, mamá, yo no voy a desempacar. Ay, mi amor, solo te pido un poquito de paciencia, esta situación no va a durar para siempre. Yo sé que no va a durar para siempre porque yo me voy, así que te pido, te exijo que me dejes salir de esta finca. Yo ya no soy una niña, mamá, soy una mujer y tengo todo el derecho a hacer lo que quieras. No te estoy obligando, te estoy cuidando y Nicanor no se está protegiendo, mi amor. Nicanor, Nicanor, mamá, me cae como una patada. ¿Por qué te metiste con él? Nicanor es un caballero y te pido que lo respetes. En este momento es el hombre que está conmigo. Un caballero, mamá, es un lobo, es un bruto, es una tarbana. ¿Qué le ves? Tú ni siquiera lo conoces, Lupe. Te recuerdo que en este momento es el hombre que puede y quiere estar conmigo. Tú puedes verlo como un amigo y punto. No te estoy pidiendo que lo trates como un pariente. Ay, un amigo. Mamá, es el enemigo de mi papá. Qué amigo ni que nada. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Bueno, bueno, basta. Basta de niñedías, Lupe. Estamos en casa ajena y te comportas. A propósito de tu papá, te recuerdo que estamos aquí escondidas porque él armó una guerra. Espero que entiendas que no le puedes decir que estás aquí. ¿Qué? Mira, nena, si tú le dices que estás aquí, se arma un zafarrancho que ni te cuento. Y te tocó desempacar solita porque estás insoportable. Aquí en la casita amarilla. Gracias. Pero qué raro verla por acá, señorita. ¿Cómo le va a don Rómulo? Muy mal. ¿El taxi está libre? Sí, ¿qué? ¿Puedo hablar con Olivia? Pregúntele a Margarita. Estoy ocupado. ¡Con permiso! Buenas, doña Margarita. Buenas. Olivia. Yo sé que nadie va a entrar. Me enteré de lo que pasó, lo siento mucho. Ay, a mí no me mire así que el que le abrió la puerta fue su papá, esta muchachita. que lo siento mucho. ¿Usted qué va a sentir algo por mí sin mucho envidia? No, yo no vine para que peleáramos, vine porque tengo que hablar de una cosa muy importante con usted. Ay, ya, Brenda, diga la verdad. Yo a usted nunca le importaba, lo único que le interesa es Braulio y no preguntar por él. No me puedo sentar. Es que... me enteré de una cosa horrible. ¿Usted sabe si Braulio tiene algo que ver con la muerte del papá de Violeta? Ay, ese señor lo mató la gente de don Icanor. Pues eso es lo que dicen. Violeta me aseguró hoy que Norman le había dicho que fue Braulio el que dio la orden para matar a don Gregorio. Braulio. Ay, pero es que Braulio puede hacer lo que sea, pero él no sería capaz de hacerle eso a un amigo. ¿Y él le ha dicho algo a usted? Ay, Brenda. Yo no era su jefe de escolta, yo era su esposa, soy su esposa, ¿el que me va a contar esas cosas a mí? ¿O será que sí fue él? Ay, no, otra vez. Eric, usted no se puede esperar al menos hasta mañana. ¿Con vos? No, no, no. Vengo mañana y quién sabe con qué me hables. Ay, por favor, váyase, mire, yo le caigo mañana a la finca, se lo prometo. ¿Quién que está hablando inglés, alemán? ¿Ah? Dije hoy, no mañana, vamos a hablar ya. No me hagas escándalo que te voy a meter una cascada que ni te imaginaste. ¿Qué dije? Chana. Bueno, no llore, vamos ya a hablar, ¿claro? Sí, señor. Ah, bueno. Usted no tiene derecho a entrar a mi propiedad, se va de mi casa o llama a la policía. O salís volando. No, ¿sabes qué? Llama a la policía y decíle de paso que venga a hacer el levantamiento de una bruja que se estrelló con una bala. Mamita, hágame caso, éntrese que yo soluciono todo. Por favor, hágame caso, mamá. ¿Qué va, anciana? Hágale caso a la niña. ¿Qué va a salir volando tan linda? Mire, yo iba a hacer esa vuelta, Eric. Yo iba a viajar, lo que pasó fue que llegaron las peladas y se tiraron todo. ¿Yo qué le dije que no hiciera? ¿Yo qué le dije? ¿Que no qué? Que no contestara el teléfono. ¿Y qué hiciste? Que yo contesté. Pues te jodiste, entonces me vas a pagar, punto. Pero es que yo no tengo con qué, Eric. ¿Y usted qué quiere?